Tenemos imágenes, primero quiero mandarle un saludo a mi queridísimo Rafa Acevedo, quien fue el encargado de mandarnos estas imágenes Muchas gracias y pues bueno, vamos a ver las imágenes para ver de qué se trata Claro que sí, vamos a escuchar y verlo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video